ESPN, 10 de julio de 2018, 6 y 59 el capitán de los Wolves Dani B.A.T.T.H. consideró que la llegada del mexicano Raúl Jiménez causará un impacto importante en las aspiraciones del club y señaló que los aficionados tienen altas expectativas del ariete azteca en declaraciones realizadas al diario Inglés Express. Yo y todos los fanáticos de los Wolves estarán muy contentos con estos dos fichajes, creo que son fichajes importantes para el club expreso. Jiménez, que viene de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018 con el Tri, llega a la Premier League tras conseguir 31 goles en 120 partidos disputados con las Águilas Rojas. En Inglaterra, Raúl espera tener más minutos bajo las órdenes del lusitano Nuno Espíritu Santo. Por último, el capitán de los Wolves destacó la trayectoria del guardameta portugués y señaló que su experiencia será clave para que el club pueda asegurar su permanencia en Premier League la próxima campaña. Rui obviamente es un portero de gran calidad y ha jugado con los mejores jugadores a nivel internacional, esa experiencia, el éxito que ha cosechado y ser un ganador aportará mucho a nuestro vestuario, indicó.